Casi que no se sabe la historia, solo gente muy cercana, me imagino que por esto también He llamado muy urgente, pero incluso a gente debe haber llamado ¿Qué mensaje te conmovieron? ¿Quiénes te llamaron? ¿Quiénes se acercaron? No, sí, la verdad que no, no lo había tomado Por ahí también nadie sabía, es algo bueno, cuando tuve vacaciones y en un momento empiezas a apuntar Supongo que después te ven y por ahí te ven sin pelo, sí, sin pelo Algunos le decían, por ahí hay gente que no tenía confianza, nada que había hecho, es promesa Porque, ¿qué le vas a decir para no entrar a lo que tal de todo? Y por ahí hay gente que no, que es el periodo, no sé cómo la verdad Por ejemplo, el único, el único que dice, tomó un filtro, la verdad que no lo voy a decir Fue bueno, me llamó, estuvimos hablando un rato, me dijo que me quedó con elante Un tipo, como lo digo, que la verdad que es un duro, un tipo que va con elante Tiene una fortaleza increíble, ¿no? Que sigo dando fuerza a ese momento que sigo a pasar Todo lo que hice fue muy, después de la operación, para saber el pocho, se fue el pocho Ahora no, no sabía, como si me piché, bueno, ignorar el coro, todo el coro que estamos Con los chinos, sí, con los chinos estamos todo el tiempo, todo el tiempo Entonces ya, 6 años, ya vamos, estamos siempre contando, 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 ahora que, ahora uno no lo tiene como parte de la familia El mundial de Sudáfrica era tu, tu gran meta, la cumpliste, yo recuerdo que ya fuimos al salse de Diego, cuando se explotaba por el autor y que ya iba en el mundial Y ya estaba enfocado por la Venezuela, pues ya está, eso es la unidad, y ya estaba encima de la pandemia, pero yo recuerdo que era el mundial de Sudáfrica es 2021, la persona que me pide un día de hoy es un día, no es para la mayoría, y para el mundial de Sudáfrica, o es una cantidad de partidas difíciles para cualquier artista, que es un día muy práctico para cualquier autista, que es un día más para cualquierнее, porque, sin duda, es 3 años para la pandemia, y para el mundial de Sudáfrica de Sudáfrica, que es el mundial de Sudáfrica, que es la mayoría de una pandemia que es un día, pero es un día más para cualquier idea. el partido de tu vida que estás jugando si, si, si creo que no uno puede a veces pensar en más en algunas cosas cuando realmente cuando tiene un problema como algo que me está tocando pasar ahora de que los otros problemas son insignificantes no sé si yo hará duda que es una gente que tiene más más difícil que me está tocando de jugar pero como todos los partidos tienen que ser gran y lo viejo tiene que ser buena hay tiempo para pensar en eso de sacar un título de otro de tienen que comunicar en el matrimonio tienen que hacer algo es un tema del cual por ahora está lejos en lo que tengo que pensar no, mira tuve bueno cuando tienes tus problemas que mandan a estar en los para la preservación entonces si es que van a encuentro la situación en que nosotros no 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 pero la verdad que soy el tín que digo que va que va que va a funcionar por ahora tenemos toda la fe que va a con la derecha y de todo con la derecha pero la verdad que tengo fe tengo fe pero pero si no bueno te trae que ir a buscarlo al banco por qué contaste tu historia ya lo pensaste mucho lo hablaste mucho si por ahí claro como es un tipo de dedicado a mi personal pero el otro día me mandaron un mail donde tenía que que estaba pasando por un problema similar y cuando subía con un todo si estaba contra subida cuando tenía fe cuando lo estaba pasando y nada es que por ahí uno no no tenía con rafas no nada que no no hay nada sube tan malo ni más yo prevení por ahí puede estas cosas pueden ayudar también a la gente a que luche también para eso yo ya estaba como que sé que voy a viajar que es un día de beneficiar un poco el problema sí entonces por eso lo que tengo lo que tal también creo que me ayuda a mucha gente que no está pasando otra situación no a ser fuerte a ser a luchar y que todo son cosas que tienes en el camino que son todas pasables y eso se sabe mucho por fuerte que que lo que no